buenos días mi gente bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y hoy bien temprano le hago este vídeo para informarles que ya está disponible hoy es miércoles 24 de febrero y el único pago y el único pago de la tarjeta de solidaridad ya está disponible así que ya ustedes saben pueden pasar a retirar su comidita señores para la gente que estaban desesperados esperando el único depósito de febrero de dos mil seiscientos cincuenta pesos también así que ya ustedes saben señores la gente la gente que todavía no se haya suscrito a este canal pues hagan de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido miren por ahí le tengo señores a nada más y nada menos que a integran por ahí señores la gente que se quiera comunicar conmigo quiero que sepan que lo harán a partir de ahora y lo pueden hacer a través de integran estaremos muy activo por ahí por esas redes sociales comentando estaremos respondiendo a todas sus preguntas a través de integran así que me buscan santo mejillas suárez busque a santo mejillas suárez en integran me sigue por ahí y entonces estaremos activo 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 y me escriben y yo le estaré contestando para lo que sea se comunican conmigo a través de integran ya ustedes saben en el enlace de la descripción de este y los demás vídeos estará un enlace que llevará de manera directa a integran a mi perfil lo pueden hacer a través de la descripción de ese enlace que lo voy a dejar pero también buscándome con el nombre de santo mejillas suárez como le dije por otro lado señores miren recuerden que yo siempre le doy este número para saber si usted está evaluado o no y resulta que me escribió una señora en mi correo diciéndome que desde que se verificó a través de ese número de teléfono la sacaron de del programa quédate en casa y quiero que sepan señores pero no es así como culpándome a mí que fue porque se evaluó y que yo iba a perder muchos seguidores pero a quien le cabe en la cabeza señores aquí en la cabeza señores quiero que sepan que fueron miles de seguidores digo miles miles de beneficiarios a nivel nacional que sacaron principalmente en la cédula lo que trazan con el programa quédate en casa en la cédula ya está previsto que el próximo día no van a sacar prácticamente a todos a lo que no le den la tarjeta de solidaridad nueva la doble como le dicen que si dios quiere le estaré haciendo un vídeo muy pronto sobre una información que le tengo por ahí así que ya ustedes saben una persona que cobraban en la cédula que fueron ahora y no le depositaron fue porque lo sacaron porque lo sacaron lo sacaron me escriben por esa persona me gustaría que me escriban por íntegra que me escriban política lo que yo le estaré le estaré respondiendo así que ya ustedes saben fue todo por el momento y hasta la próxima charla no